Hoy os voy a contar mi experiencia con este mini PC de aquí, con un Geekom A7, de hecho si os habéis fijado en los últimos vídeos estaba colocado aquí, ya sabéis que estoy trabajando tanto con Windows como con Mac y lo voy a comparar también con este otro de aquí, con el Geekom IT13 que ya hace tiempo que os traje aquí al canal y por qué, muy sencillo, porque este tiene un procesador AMD, este tiene un procesador Intel de potencia, son un poquito parecidos pero trabajan de diferente manera, por lo cual os voy a comentar cuál ha sido mi experiencia con este, cuál es mi experiencia con este otro, porque yo creo que tienen dentro de que las características son muy similares para según qué flujo de trabajo yo creo que es mejor este o este, así que si estás interesado quédate y empezamos. En primer lugar en cuanto a procesador, aparte de que este sea un AMD y este un Intel, vamos a ver cómo trabajan de diferente manera, ¿por qué? En primer lugar porque este, el A7 lleva un procesador AMD Ryzen 9, vuelvo a repetir, está con Ryzen 9 y con Ryzen 7, este lleva el Ryzen 9, el más potente y tiene 8 núcleos y 16 hilos y los 8 núcleos son iguales, sería como los procesadores que teníamos de toda vida, todos trabajan a la misma potencia, todos trabajan exactamente igual, sin embargo, este de aquí en vez de tener el IT13 es el Intel y en vez de tener 8 núcleos, que es lo que tiene 14 núcleos y 20 hilos, entonces dirás, oye, mucho mejor, mucho más potente, no, ¿por qué? Muy sencillo, porque aquí los 8 núcleos son iguales y son de alto rendimiento y aquí tiene 6 núcleos de alto rendimiento, es decir, para potencia fuerte, para cuando necesitamos aplicaciones muy pesadas y tiene que trabajar con cosas que requieren mucho esfuerzo, tendría 6 núcleos que con el hipertreading se quedaría en 12 hilos, mientras que aquí tenemos 16 hilos y luego tendría 6 núcleos que serían esos 6 núcleos de bajo consumo, 6 núcleos que serían de alta eficiencia, es decir, que consumen muy poquito para tareas menos pesadas como leer el correo y cositas así, por lo cual, cuando tú estás demandando mucha potencia, aquí tienes 16 hilos, mientras que aquí, perdón, aquí tienes 12 hilos, que serían los 6 núcleos con el hipertreading, 12 hilos, mientras que aquí tendrías 16 hilos y 8 núcleos. Otra cosa importante es la siguiente, este de aquí va desde los 4 gigahercios hasta los 5,2 gigahercios, y este va desde los 2,4 o 2,6 gigahercios hasta también los 5, algo, 5,4 me parece. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando están trabajando estos a mínima potencia, están trabajando a 4 gigahercios, y este cuando está trabajando a poca potencia, a poco rendimiento, está trabajando en los 2,4 gigahercios. ¿En qué lo he notado yo? Muy sencillo, lo he notado en dos cosas. En primer lugar, cuando estás trabajando con cositas poco potentes que no exigen mucho esfuerzo al procesador, este, las aplicaciones y todo lo hacen más rápido. ¿Por qué? Porque está trabajando a 4 gigahercios, por lo cual cuando tiene que abrir una aplicación o tiene que hacer algo poco pesado, lo abre a 4 gigahercios. Es más rápido. Es como si dijéramos más eléctrico el proceso de abrir así de trabajar. Sin embargo, este, como están trabajando para esas cosas los núcleos de poca potencia, que son los núcleos de eficiencia, y además están trabajando a 2,4 gigahercios, ese proceso es más lento. Por lo cual, este es menos eléctrico, es como más lento que este en tareas de poca potencia. Y después, en tareas de mucha potencia, yo sí que he notado, y luego vamos a ver un benchmark, luego he notado que este sí que también ofrece mayor potencia, porque luego además la gráfica de este también es diferente a este. Y ahora vamos a hacer un test con Cinebench, a ver qué velocidad nos da. Y aquí lo podemos ver, nos ha dado en Single Core 105 y en Multicore 873 puntos. Está muy bien. El ratio es de 8.29, pero si os fijáis aquí, en esta comparativa con Single Core, fijaros como tiene una puntuación muy alta. Solo por debajo de los M1 de Apple, porque los M1 de Apple, por la manera en la que trabajan, trabajan de otra manera, pero sin embargo, fijaros, ha tenido mejor puntuación que todos estos de aquí. Y en Multicore también vemos que tiene una puntuación muy alta, que está muy arriba. Y aquí tenemos una comparativa con el IT13. He realizado el mismo test en las mismas condiciones. Y por ejemplo, vemos que en Multicore tenemos 873 puntos frente a 638, y después en Single Core 105 frente a 99. Es decir, vemos que es más rápido, que es más potente el A7 que el IT13. Y luego aquí abajo podemos ver la comparativa con el resto de los procesadores, y vemos que también en este caso el A7 está mejor posicionado que el IT13. ¿En qué lo he notado tan bien? También lo he notado en el hecho de que, por ejemplo, este de aquí es más silencioso que este. Porque, aparte que el procesador es de menos nanómetros que este de aquí, eso se traduce en mayor eficiencia energética, también lo que he notado es que este, cuando está trabajando, el sonido es muy constante. ¿Por qué? Porque como va en una horquilla solo de los 4 a los 5,2 GHz, tiene poca variación y el ventilador va a un flujo de aire muy constante y muy bajo. Casi no se oye. Este de aquí, el IT13, ¿qué es lo que le he notado? Le he notado que el sonido no es muy alto, es bajo, pero cuando de repente necesita más potencia porque sube de frecuencia el procesador, ¿qué es lo que hace? Suben mucho las revoluciones, y las revoluciones cuando este sopla es mucho más escandaloso que este de aquí, porque va más rápido. De tal manera que este casi no se oye, la verdad es que incluso con los benchmarks y las pruebas que le he hecho, que es cuando se le apura mucho al procesador, el ventilador casi no se oía y el sonido era un sonido muy constante y era un sonido que básicamente no molestaba para nada, mientras que este de repente estás trabajando con él, el IT13, estás trabajando con él, no se oye nada, o se oye muy poquito y de repente se oye, y se oye como se acelera, refresca y vuelve a bajar. Por lo cual este está sin parar de acelerar y desacelerar el ventilador y es más molesto. En cuanto a la RAM, la RAM es la misma cantidad, tienen 32 GB cada uno de ellos, pero este, el A7 tiene una DDR5, mientras que este tiene una DDR4. No hay mucha diferencia, pero sí que se nota, la DDR5 es un 30% más rápido que la DDR4, y aparte consume menos, por lo cual este, entre que la RAM es más rápida y que tiene mayor, un menor, una menor diferencia de frecuencia en el procesador, hace que sea también más silencioso y energéticamente a mí me gusta más el A7 que el IT13. Y en cuanto al procesador, otra cosa también muy importante, en función del tipo que trabajo que hagas. Este AMD, lo que ya lleva es una NPU interna para inteligencia artificial, es decir, nos da 10 Tops, o 10 Tera operaciones por segundo, o también se puede decir, 10 billones de operaciones matemáticas por segundo para apoyar a la inteligencia artificial, no lo tiene que hacer el procesador, mientras que el IT13 con el Intel no lo lleva. Es verdad que Intel ahora sí que tiene ya procesadores que llevan esta NPU incorporada, que también lo pueden hacer, pero este modelo en concreto, el IT13 no lo lleva. En cuanto a almacenamiento, este tiene un almacenamiento de 2 TB de almacenamiento, exactamente igual que este, viene con 2 TB, 2 TB, ahora haremos un test y veréis que es muy rápido, tiene una NVMe interna de 2 TB, pero este tiene mayor capacidad de almacenamiento, ¿por qué? Porque este tiene sus 2 TB de almacenamiento y ya está, por lo cual, si quieres tener mayor capacidad de almacenamiento, tendrás que conectarle algo, como voy a explicar luego, por los Thunderbolt o a través de los USB-C, mientras que este de aquí tiene los mismos 2 TB de almacenamiento NVMe, pero luego tiene otro slot para colocarle otra M.2 que va interna y luego para colocarle un disco de 2,5, un disco SATA de 2,5, por lo cual, aquí tendremos 2 M.2 más un disco SATA, mientras que aquí tenemos solo una M.2. Y ahora vamos a ver el rendimiento que nos da el disco, para lo cual, hacemos un test con Crystal Disk Mark y a ver qué velocidad nos da. Y vemos que en lectura nos ha dado 4.900 MB por segundo y en escritura 4.300, es decir, es una velocidad muy alta. Y aquí tenemos el resto de los resultados. En cuanto a la conectividad, también hay diferencias, ¿por qué? Porque ambos llevan un puerto de 2,5 Gbps, eso es lo mismo en los dos, los dos tienen para USB, USB-C y USB-A, este de aquí, el A7, vemos que aquí tiene puertos USB-A, dos puertos USB-C, aquí también tiene dos puertos delanteros de 10 Gbps, USB-A, exactamente igual que este de aquí, luego también ambos tienen, aquí, lector de tarjetas, para el que le guste la fotografía o necesite un lector de tarjetas, ambos lo llevan incorporado, este lo lleva aquí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿el Thunderbolt o USB 4? Ambos tienen USB 4, ya sabéis que USB 4, ahora sí que ya es compatible con Thunderbolt, Thunderbolt 4, entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy sencilla, este tiene aquí un puerto, Thunderbolt 4, es este de aquí, de los dos USB-C que tiene, uno es Thunderbolt 4 o USB 4, mientras que el otro es un USB normal, es un USB de 10 Gbps, este de aquí, el Intel, los dos puertos son Thunderbolt, por lo cual, aquí tenemos dos puertos Thunderbolt, frente a un puerto Thunderbolt, o lo que es lo mismo, dos puertos USB 4, frente a un puerto USB 4, y vamos a ver, como yo tengo conectada, una red de 10 Gbps, aquí está, 10 Gbps, la red que viene por defecto, como podemos ver, es esta red de aquí, y esta es una red de 2,5 Gbps, pero yo, a través del adaptador Thunderbolt, tengo esta red de 10 Gbps, vamos a ver qué velocidad nos da, para lo cual, hacemos un test de velocidad, y vemos que nos ha dado, una velocidad muy alta, de 9,2 Gbps, por segundo, por lo cual, como vemos, a través del puerto Thunderbolt, es viable colocarle adaptadores de 10 Gbps, para poder tener velocidades muy altas, y que más cosas tenemos, pues tenemos que, este se le pueden conectar, igual que a este, o bien, cuatro pantallas 4K, o dos pantallas 8K, por lo cual, para edición de vídeo, y para todo, o para jugar, o para muchas cosas, nos va a venir muy bien, porque vemos que le podemos conectar, muchas pantallas, pero las gráficas, no son iguales, mirad, esta sería la gráfica, del A7, vemos que lleva una gráfica, AMD Radeon 780M, que es de una arquitectura, RDNA 3, es una gráfica, que está bastante bien, de hecho, si la comparamos, con esta gráfica de aquí, que es una gráfica, dedicada a una GTX, vemos que sí, que la GTX, evidentemente, es más potente, pero no mucho más potente, aquí tendríamos, los frames por segundo, de alguno de los juegos, más populares, pero que gráfica, tiene el IT13, pues tiene esta de aquí, mirad, vemos que tiene una gráfica, Intel Iris Xe, es lógico, al ser un procesador Intel, estas serían las prestaciones, que tiene, no están nada mal, pero si nos venimos, a una página web, de Benchmark, donde la gente, puede hacer una prueba, de su gráfica, donde hay muchos test, vemos en primer lugar, que la Iris Xe, es del año 20, mientras que la Radeon, la que lleva el A7, es del año 23, por lo cual, tiene una tecnología, más moderna, y luego, si miramos ya, los test propiamente dichos, aquí vemos que, en este test, el A7, o la gráfica, que lleva el A7, la Radeon 780 M, es un 156% más rápido, aquí, en este tipo de test, sería la media, un 69%, y aquí, un 36% más rápido, por lo cual, vemos que es una gráfica, más potente, la que monta el A7, frente al IT13, algo que también, es muy importante, el Wi-Fi, el Wi-Fi de este dispositivo, es un Wi-Fi 6E, el Wi-Fi 6E, de momento, no está muy extendido, pero poquito a poco, se va a extender más, y el hecho de que abarque, la frecuencia de los 6 GHz, es importantísimo, y ya tiene un Wi-Fi 6E, no un Wi-Fi 6, por lo cual, vamos a tener, los 6 GHz, cubiertos ya, con este dispositivo, el tamaño, el tamaño, es más pequeño que este, ya sabéis, que este tipo de dispositivos, se pueden atornillar, a la parte de atrás del monitor, y se quedaría, como si fuera, el iMac que tengo detrás, se quedaría, como todo en un, all-in-one, que se llama, y el tamaño, es más pequeño, porque mirad, si los pongo de frente, ya veis, que es un poquito, más pequeño, así, y luego, también, si los pongo de altura, también es más bajito, por lo cual, el A7, es un poco más pequeño, que el, que el IT13, también es lógico, porque aquí, se le pueden colocar, almacenamiento, dos almacenamientos, extra, que aquí no tiene, pero bueno, si para ti, es importante el tamaño, por portabilidad, y por muchas cosas, que sepas, que el A7, es más pequeño, que el IT13, aunque bueno, no es mucha la diferencia, pero sí, que es más pequeño. Una característica, muy importante, de estos equipos, es su portabilidad, ya lo expliqué, cuando os expliqué, este equipo, el IT13, y lo importante, que tienen estos equipos, es que aparte, del pequeño tamaño, para que dentro de una mesa, no te ocupen mucho, y no te quiten mucho espacio, es que al ser tan pequeños, y tan ligeros, porque de hecho, incluso este, el A7, pesa menos, que el IT13, la portabilidad, que tienen, es muy grande, de tal manera, que yo, si tengo que irme, a casa de un amigo, por ejemplo, un estudiante, tiene que ir a casa de un amigo, a hacer un trabajo, directamente, en vez de tener que pasar, todos esos datos, o pasar todo, a un disco, para llevarlo a casa del amigo, se echa este ordenador, a la mochila, incluso cabe dentro de, de una chaqueta, lo he probado, dentro de la cazadora, te llevas el ordenador, lo echas a la mochila, vas a casa de tu amigo, lo conectas a un monitor, lo conectas a la televisión, y ya lo tienes, tal y como lo tenías en casa, cuando estabas trabajando con él, o si tienes que ir de viaje, te vas al apartamento de la playa, directamente, te coges el equipo, lo echas a la mochila, te lo llevas, lo conectas a la televisión, y ya está, tan sencillo como eso, sería como trabajar, con un portátil, pero sin monitor, y yo como sabía, que estos de Geekcom, tienen un monitor, tienen lo que sería, una especie de pantalla, para poder trabajar con él, se la he pedido, para que me la enviaran, para poderla probar, y es esta de aquí, la he estado probando también, de hecho, la he utilizado mucho, conectándola al monitor, perdón, a la cámara, sería esta de aquí, y aquí tenemos la pantalla, y es tan sencillo, como conectar, el USB-C, en la parte trasera, cualquiera de los dos, lo conectamos, y lo conectamos, a uno de los puertos cualquiera, aquí así, y ya tenemos, un monitor doble, en este caso, y luego aquí, a este lado, tendríamos el menú, desde aquí, podríamos subir el brillo, el contraste, la saturación, tendríamos el menú OSD, desde aquí, podríamos ir cambiándolo, ir modificando los parámetros, que quisiéramos, y como conclusión final, después de haber utilizado, los dos, con cual me quedaría, cual me gusta más, me gusta más, este, el A7, por qué, porque os he explicado, a lo largo del vídeo, porque es más rápido, la frecuencia de reloj, empieza en 4, y no empieza en 2,4, por lo cual, hace que las aplicaciones, y todo, de inicio, sea más rápido, todos los núcleos, son de la misma potencia, no tienen núcleos, de alta eficiencia, y de rendimiento, después tampoco, también la RAM, es una RAM más rápida, es una DDR5, evidentemente, ambos son una PCI Gen 4, ambos modelos, por lo cual, para el 95% de la gente, para un uso normal, para un ordenador personal, para casa, para la oficina, para los niños, para trabajar, para el colegio, para la universidad, me gusta más, este, el A7, la gráfica, también es más potente, y para que me ha gustado más, el IT13, el IT13, a quien se lo recomendaría yo, se lo recomendaría, a la gente, que quiere montar un servidor, hay gente, que monta servidores, con este tipo de mini peces, porque son muy pequeñitos, consumen muy poco, lo pueden tener, siempre conectado, las 24 horas del día, y ahí montan, un servidor, para películas, para bloqueadores, de publicidad, para multimedia, para infinidad de cosas, entonces, este, el hecho de que tenga, más núcleos, que tenga, una velocidad de reloj, más baja, porque en un servidor, aunque la velocidad de reloj, sea más baja, da igual, porque aunque le cueste, un poquito más abrir, un servicio, una vez que está abierto, ya está abierto, el hecho, sobre todo, de que tenga, mayor capacidad de almacenamiento, que el IT13, aparte de los 2 teras, que viene de almacenamiento, le puedas colocar, otra M2, y le puedas colocar, otra unidad de, SATA, de 2 y medio, hace que para hacer un servidor, cuanto más almacenamiento, mucho mejor, evidentemente, a este de aquí, también le podemos ampliar, el almacenamiento, bien a través del Thunderbolt, o de los USB, conectándole discos externos, pero bueno, este ya lo lleva, todo integrado, dentro, por lo cual, a lo mejor, para un servidor, sí que elegiría este, pero para un uso normal, para el 95% de la gente, que lo que quiere es utilizar el ordenador, básicamente, con un Windows, se me olvidaba decir, que tanto este, como este, vienen con el Windows 11 Pro, viene ya con su licencia, ya viene activada, eso también hay que tenerlo en cuenta, ambos son la versión Pro, no la versión Home de Windows, y bueno, lo dicho, yo para el 95% de la gente, me quedaría con el A7, sobre todo este, que lleva el procesador más potente, porque luego aparte, de precios son muy parecidos, lo he mirado antes de grabar el vídeo, y se llevan 50 euros de diferencia, este con este, este vale 50 euros más, pero bueno, yo creo que vale la pena, de todos modos, abajo en las notas del vídeo, si me dan algún código de descuento, lo pondré abajo, y también, pues bueno, los enlaces los vais a tener abajo, en las notas del vídeo, y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, si crees que esto le puede interesar a más gente, pues compártelo, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.